Música No es tu que debla, que hay pochindon, andame Oh, no es tu que debla, que raduizmugo trajo No es tu que debla, que daname no trajo No es tu que debla, que daname no trajo No es tu que debla, que hay pochindon, andame No es tu que debla, que raduizmugo trajo No es tu que debla, que daname no trajo Ame a juque, rasclame, jandugor Ame a juque, rasclame, jandugor Ame a juque, rasclame, jandugor Que ames, amgatón Ame a juque, rasclame, jandugor Ame a juque, rasclame, jandugor Ame a juque, rasclame, jandugor Que me es amado Na istu que devla Kaj da na mena trajo Na istu que devla Kaj tu pochín danan Na istu que devla Kaj tu da na men trajo Na istu que devla Kaj da na mena trajo Na istu que devla Kaj da na mena trajo Na istu que devla Kaj pochín danan Na istu que devla Kaj da na mena trajo Na istu que devla Kaj da na mena trajo 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 Kaj da na mena traj Kaj da na mena trajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!